¿Qué es la actualización de enfermedades neurocutáneas? Entonces el pilar, el pediatra es un pilar importante en el reconocimiento de estas lesiones, en la consulta, en alarmarse frente a la presencia de las mismas y en hacer las derivaciones oportunas para que este niño se estudie, ¿no? Entonces el examen de piel es en realidad la herramienta más sensible y menos costosa y menos inmasiva de todas las técnicas para la sospecha diagnóstica y para un inicio de estudio, ¿está? Esto era un poco para recordar que tanto de la placa neural del neuroctodermo deriva la estructura del sistema nervioso y de la cresta neural los melanocitos, pues es que siempre se habla como que comparten, pero si bien en realidad el sistema nervioso está por un lado, si bien derivan del neuroctodermo, no quiere decir que todas tengan compromiso del sistema nervioso, o sea, las lesiones en pierno todas tienen por qué tener compromiso del sistema nervioso. Formas de clasificar las enfermedades neurocutáneas hay muchas, se puede clasificar según el patrón de herencia, por ejemplo, las neurofibromatosis como que son autosómicas dominantes, la esclerosis tuberosa, pero otra forma más sencilla es clasificarlas según el trastorno que se manifiesta en la piel, ¿está? De esa forma, en grandes grupos serían las que asocian manchas café con leche, que lo clásico es la neurofibromatosis, las que asocian lesiones hipocrómicas como la esclerosis tuberosa, otras que incluyen lesiones hipocrómicas más extensas como la hipogranosis de hito y la incontinencia pigmenti, aquellas que asocian melanosis neurocutánea, por ejemplo, los que tienen manchas melánicas, o los trastornos neurocutáneos que asocian angiomas como el síndrome de Struc-Weber, ¿está? Un poco estos son los temas que vamos a resumir en la presentación de hoy. Hay algunos casos clínicos para que sea un poco más entretenido. El primer caso es un niño de 3 años, varón, que bueno, que fue derivado por el pediatra por un retraso oral del desarrollo y lesiones en piel. No tenía antecedentes prenatales ni perinatales a destacar y el papá tenía manchas en la piel. Del examen físico del niño se destacaban estas lesiones en piel, de color café con leche, con bordes bien delimitados, que habían aparecido ya en los primeros meses de vida, que no le habían llamado la atención a la mamá porque el papá también las tenía y que bueno, que fueron aumentando en tamaño y en número. Así que en este paciente, ¿qué les parece cuál es el planteo? ¿Ya tiene criterios para neurofibromatosis? Ahí está, ya tiene dos criterios, con lo que si tenemos dos o más criterios y este tiene dos, las manchas y el antecedente familiar, que ahora vamos a ver bien específico cuántas manchas tiene que tener el tamaño, estaríamos clínicamente ya estableciendo un diagnóstico de neurofibromatosis. Para recordar, la neurofibromatosis son un grupo de enfermedades que comparten como características comunes las manchas café con leche en la piel, hay muchos tipos, la tipo 1 es la más frecuente en los niños, la tipo 12 es la que se usa hacia el idioma del acústico, pero no es tanto de la niñez, entonces vamos a dedicarnos principalmente a esta, hay otros tipos, la segmentaria, pero más que nada vamos a hablar de esta. La enfermedad von Reckenhausen, también conocida, es un trastorno genético que es progresivo y es multisistémico, que tiene una gran heterogeneidad clínica y una evolución bastante impredecible, en realidad porque es autosómico, dominante, pero la penetrancia es completa, pero puede dar varios fenotipos clínicos, no todos los pacientes tienen que tener todos los criterios, ni todas las lesiones, etc. Y es importante saber que hay una elevada tasa de mutaciones espontáneas, o sea que aparece en un 50% de nuevo, ¿sí? Se produce por una alteración a nivel del gen de la neurofibramina, que está localizado en el cromosoma 17, y se incluye dentro del grupo de enfermedades que se conocen como rasopatías, los genes ras son los que modulan, son proteínas que están vinculadas a modular el crecimiento celular, y la diferenciación celular tienen como un factor, son como un rol inhibidor, que al estar alterado en realidad lo que se genera es un crecimiento, una proliferación en más y un crecimiento tumoral en más, está como la predisposición a la formación de tumores, ¿sí? La prevalencia es de 1 cada 3.000 a 4.000, no hay preferencias sobre razas ni sexo. Los criterios diagnósticos, ¿tá? Son estos 7, que hay que tener 2 o más para hacer diagnóstico de la enfermedad, ahora vamos después a ver cada una específicamente, pero para tenerlo así de grandes rasgos, son 6 o más manchas café con leche, mayores de 5 milímetros en pacientes prepuberales, y mayores de 15 milímetros en pacientes postpuberales, las manchas que dan las lesiones que vimos en la foto, en la primera, lo característico es eso, que sean de bordes bien delimitados, de superficie bastante lisa, ¿tá? Para diferenciarlas de otros trastornos como el Albrex, por ejemplo, que es importante tener en cuenta, es a lo que son con los bordes bien netos, de superficie lisa, que tienden a aumentar en tamaño, en la pigmentación, y en la cantidad a lo largo que, a medida que el niño crece, pueden estar presentes ya desde las primeras etapas, ¿tá? Aunque pueden no tenerlos, pero generalmente tienen alguna mancha en nacimiento, que predomina principalmente en la parte anterior y posterior del tronco, con las extremidades, y que cuando están en los lugares de exposición solar, tienden a ser más hiperpigmentadas, ¿tá? Después, este, o segundo criterio, dos o más neurofibromas, o uno plexiforme, que ahora después vamos a ver qué son, las pecas axilares e inguinales, el glioma del óptico, los nódulos del ICH, las lesiones óseas típicas, y los antecedentes de neurofibromatosis en padres o hermanos. En este niño teníamos las manchas, teníamos el antecedente, por lo que hacíamos diagnóstico ya de neurofibromatosis. Entonces, viendo un poquito más cada uno de los elementos, tenemos las manchas, ya dijimos, no vamos a decir más nada, esto de acá son las pecas axilares e inguinales, que tienden a aparecer, no están desde el nacimiento, son más hasta el final de los 4 o 5 años, por eso es importante que el pediatra, si detecta alguna lesión, como mancha café con leche, vaya a buscar estos elementos cuando el niño es más grande. Son típicas de estos sectores donde en realidad no hay exposición solar. Después, este, otro de los criterios son estos lesiones nódulos del ICH, que son los amartomas del IRIS, que es importante, obviamente, que cuando uno diagnostica a estos niños, además del neuropediatra, se haga la derivación al oftalmólogo, tanto para valorar los nódulos del ICH, que son los amartomas del IRIS, que se ven mejor con lámpara de hendidura. Así también como el glioma del óptico, que ahora vamos a hablar un poquito más. De los otros criterios, los neurofibromas, que estas son lesiones características de la neurofibromatosis, que en realidad en los niños no son frecuentes encontrarlos, son más de la adolescencia o del embarazo. Son engrosamientos a nivel de la vaina de los nervios periféricos, de las células de Joan, las trocitos, que generan estas tumoraciones a nivel de la piel, que son como de consistencia elástica, que la piel que las recubre puede estar un poco alterada, que tienen tendencia a invadir, en realidad pueden comprometer vasos, otras estructuras y pueden dar dolor principalmente. Y si crecen mucho en tamaño, también se pueden ver a nivel, por ejemplo, de la médula, lo llanómas, raquillos, otros tipos de procesos. Generalmente dan dolor, pueden darle su hipertensión arterial, si comprometan algún vaso renal, etc. Pero es eso, lo más característico es que aparezcan más desde el final de la adolescencia. Estos son, teníamos que tener dos de estos, o un neurofibroma plexiforme, que son engrosamientos de varios troncos nerviosos, de varios troncos sensitivos, que dan estas masas mucho más grandes, que tienden a localizarse en la región de los ojos, el cuello, la parte posterior de la lengua, en la planta del pie, o bueno, puede estar también en las extremidades, que estas sí pueden estar presentes desde el nacimiento, y es improbable que aparezcan ya después de los cuatro años. Y son masas que son infiltrantes, que están muy vascularizadas, y que generan estas deformaciones, y que pueden alterar todo lo que es la musculatura, pueden alterar el músculo, el hueso, la piel, y todo lo que las incunscribe. Dan deformaciones importantes, son de difícil resección, porque son muy sangrantes, y tienden a volver a salir, por lo que en realidad los tratamientos de estas masas son discutidos y complicados. Y se pueden malinizar en un porcentaje bajo a neurofibrosarcomas, que eso generalmente es cuando hay un crecimiento más importante, y bueno, y en esos casos también la terapéutica es discutida. Bueno, otro de los criterios son las displasias de huesos largos, que están presentes sí desde el nacimiento, es importante tenerlo en cuenta, y también se puede ver la displasia a nivel del efenoide, que son alteraciones a nivel de la cortical del hueso, que por eso se generan. A nivel, después está lo que es el glioma del óptico, que es el glioma del óptico, que en un paciente que se encuentra un glioma del óptico, tiene un 50% de chances de tener una neurofibromatosis. No todos los pacientes con neurofibromatosis desarrollan un glioma del óptico, ese es un 20% más o menos, con una media de aparición entre los 3 y los 6 años. Y este tumor en realidad es un astrocitoma de bajo grado, con un crecimiento muy lento, entonces en sí lo que más obliga a realizar una resonancia es la aparición de síntomas clínicos, porque generalmente es de tan poco crecimiento que una resonancia no va en sí, si no tenés síntomas, a determinarle la terapéutica de estos tumores. Lo que es importante es derivar al oftalmólogo, hacer un control oftalmológico anual entre los 1 y los 10 años, y si aparece cualquier síntoma de difunción a nivel del nervio óptico, que puede ser múltiple, puede ser alteración a nivel de la aferencia, de la contracción pupilar, de movimiento ocular, o sea, se puede manifestar de múltiples maneras, ahí sí está indicado hacer la resonancia. El tratamiento también es controvertido por esto mismo de que pueden crecer incluso pueden involucionar, entonces es bastante discutido si la resección quirúrgica está indicada solo en aquellos casos donde hay una invasión importante, por ejemplo, a nivel del quiasma, el hipotálamo, que pueda dar un síndrome de pubertad precoz u otra sintomatología. Y la radiolaquimio es el tratamiento que está indicado en esos casos. Y bueno, y lo otro, a nivel de la resonancia se pueden encontrar estas imágenes que son hiperintensas entre dos de bordes bien delimitados, que tienden a ubicarse en distintas regiones, que se llaman UOS, o imágenes brillantes indefinidas, esa es la traducción del inglés, que en realidad no son patognomónicas de la neurofibromatosis, no está dentro de los criterios diagnósticos, o sea que no obligaría a hacer una resonancia para buscar estas lesiones. Sí, se sabe, hay estudios que van a favor de que cuanto mayor cantidad de UOS haya, mayor dificultades haya a nivel del aprendizaje o del déficit cognitivo. Y otros estudios no son tan firmes en eso, ni tan consistentes en esa información. Así que bueno, esto es un poco para repasar los criterios diagnósticos. Recordar que la neurofibromatosis asocia alteraciones neurológicas, otras como la macrocefalia, que puede ser tanto por meganencefalia, por aumento del crecimiento de celular, o por hidrocefalia. Las dificultades de aprendizaje están presentes en un alto porcentaje, entre un 40 y 60%, que pueden ser del todo tipo, alteraciones visoespaciales, problemas de la vinidad de la planificación, organización, o sea, todas estas comorbilidades. El retardo mental está presente en un 8%, la epilepsia es un poco mayor que la prevalencia que en la población general. Puede haber episodios de stroke, sobre todo porque se asocia con enfermedad de moya a moya por un crecimiento aumentado a nivel de la carotidina interna de la vaina de la media. Y bueno, hay predisposición, como dijimos, porque es una rasopatía a la formación de todos otros tumores, tanto a nivel del sistema nervioso como a nivel del cuerpo o fibromocitomas u otros tumores de cualquier parte. A nivel óseo vimos las displasias, vimos que también puede haber escoliosis u otras alteraciones y también se vincula cuando hay compromiso por ejemplo de las arterias renales o de los vasos sanguíneos por hipertensión arterial y también, bueno, como vimos, de pubertad precoz. ¿Está? Esto es un poco para resumir lo que era neurofilomatosis 1. ¿Alguna pregunta de esta enfermedad? ¿O comentarios? No, me parece interesante que podamos tener un niño que nazca y no podamos ser diagnóstico, o sea, y es una situación que no es tan infrecuente, o sea que, por más que es una enfermedad genéticamente determinada, la manifestación se puede presentar en el corredor de los primeros años y hay que saber eso, tampoco hay que ser diagnóstico sino tener criterios. De todas formas, me parece que eso es lo que te digo de la piel, que deberías hacer y la consulta no está muy loca a ver si a tres de los criterios o si te hubiera sido la misma de los dos de las enfermedades familiar. También la edad, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, los nódulos del ICH, los amartomas aparecen, por lo menos, son más grandes los niños. Depende de las series que revises, antes de los dos años es muy raro que tengas un nódulo del ICH. Obviamente que, y lo mismo con los gliomas del óptico, aparecen en edades mayores, entonces, creo que hay que tener una como elemento de alarma, siempre terminamos derivando al oftalmólogo, pero seguramente sea normal la evaluación oftalmológica y no te excluye que después ese niño tenga una neurofibromatosis. ¿Cuándo aparecía en el ámbito? Entre los tres a seis años, la media es a los 4,2, ahí es la media, a veces después. Bueno, el segundo caso clínico es una nena de seis meses que consulta por espasmos en flexión de los antecedentes gineco-obstétricos, es una primer embarazo bien controlado, surgía el dato de que había una ecografía con un ecocardio fetal alterado. El padre tenía antecedentes de convulsiones. A nivel de la piel, esa niña presentaba estas lesiones hipocrómicas, con bordes bien definidos, lancelados, y se realizó un electrón con un trazado isarrítmico por lo que se planteó un síndrome de West. ¿Tienen alguna orientación diagnóstica? Por eso, esto también es importante, ¿no? Dentro de las manifestaciones precoces de la gelosis tuberosa, porque es como también la neurofirmatosis en el sentido de que van agregando lesiones, hay tres cosas que son así, las lesiones en la piel, la mayoría están presentes desde el nacimiento, si bien pueden aparecer en los primeros dos años, las alteraciones cardíacas están presentes desde la etapa prenatal y este, bueno, y esto, un síndrome de West con estas lesiones que es clásico de una presentación precoz de una esclerosis tuberosa. ¿Está? Entonces, la esclerosis tuberosa o enfermedad de Gourneville es una anomalía congénita del desarrollo embronario que también es multisistémica, tiene una herencia autosómica dominante con una penetrancia incompleta con lo que también hay una variabilidad clínica. La incidencia es de uno cada seis mil a diez mil nacidos vivos, la prevalencia es de uno a doce a uno cada catorce menores de diez años y es causada por la inactivación de dos locus genéticos en el complejo uno y el complejo dos, ¿está? Que están en la posición nueve y once respectivamente y que también alteran las proteínas tanto la martina como la tuberina respectivamente. Estas proteínas están involucradas en lo que es la vía del emetor, ¿está? Que esto es importante después para parte del tratamiento después de mostrar por qué. Pero acá si las ven estos complejos estarían alterados la vía del emetor lo que participa en condiciones normales es en señales que llevan a que se produzca el crecimiento celular adecuado, ¿está? Hay quienes favorecen el crecimiento y otros que inhiben ese crecimiento. Estas proteínas ¿está? El complejo de clasic tuberosa es complejo de formación de tumores que están muy vascularizados y que pueden seguir creciendo. Esto es importante porque hay medicamentos que estarían actuando a nivel de la vía del emetor y que tienen implicancias terapéuticas en estos pacientes. Les vamos a dar bien. Entonces, esto fue un poco lo que estuvimos hablando. La forma de presentación precoz de la clasic tuberosa están las lesiones corticales características que son los túberes corticales, los nubros subependimarios y los ciegas que ahora vamos a ver bien que son. Que son la principal causa de mortalidad y morbilidad en estos niños que están entre las principales secuelas que se incluyen en la epilepsia, retardo mental y anomalías neuroconductuales y bueno, eso es lo que dijimos un poco del síndrome de West. Después las lesiones dermatológicas también son una forma de presentación precoz las que son las manchas acrómicas que aparecen durante la lactancia o las primeras etapas de la infancia y los angiofiromas faciales que en realidad van a aparecer después. Ahora vamos a ver fotos de qué son de estos criterios. Y lo otro que puede estar presente desde el inicio son los quistas renales y los cardíacos y también ahora vamos a ver las características. Estas son como para orientarnos desde un niño chiquito qué cosas nos pueden orientar precozmente al diagnóstico de clusis tubarosa. Obviamente que hay criterios diagnósticos la novedad en el 2003 se hace un consenso que en el cual incluye los criterios genéticos para hacer el diagnóstico o sea tener una mutación patogénica en cualquiera de esos complejos ya estaría haciendo diagnóstico y si no bueno la presencia de criterios mayores y menores. Dentro de los criterios mayores ahora vamos a ver imágenes pero para repasar rápidamente son las máculas hipocrómicas que son tres o más al menos cinco de diámetro los angiofibromas faciales tres o más a una placa fibrosa cefálica los fibromas unguiales las palacas de Yagrin los amartomas retinianos múltiples las displasias corticales los nódulos subependimarios los astromisitomas subependimarios celulares gigantes el radomiógoma cardíaco la linja leionihomatosis y los angiomiólipomas entonces acá para ser más gráficos las máculas hipomelanóticas que como vimos en la primera imagen son de bordes bien delimitados en realidad en hojas de fresno o lanceolados eso es lo característico si ven la piel en realidad que está por debajo no es del todo blanca como en el vitiligo que es una forma de diferenciarlo y si uno los toca tiende a enrojecerse con el frotamiento se suelen enrojecer están en cualquier parte pero predominan principalmente en tronco y en tronco anterior y posterior no son patognomónicos de la enfermedad pueden aparecer al nacimiento y aumentar su aparición a lo largo de los primeros dos años después están los angiofibromas faciales que como vimos están presentes más que nada después de los 5 o 8 años que son estos nodulitos característicos de la enfermedad que predominan en la región de la nariz estos si son patognomónicos predominan en la región de la nariz y a nivel de las mejillas que se diferencian en que no tienen comedón ni tienen nada sebáceo para diferenciarlo por ejemplo en un acné cuando uno ve un niño un adolescente está dado con este diagnóstico después están los fibromas friungueles o los tumores de conen que pueden estar en las uñas de las manos o los pies que son más de la adolescencia para arriba las placas de yagrin que aparecen después de los 10 años que es un cambio de coloración a nivel dorsal o lumbar de la piel que queda como esa piel como de naranja pero que también es habitual que aparezcan luego otros síntomas el armartoma retiniano que es un armartoma plano de la retina que es difícil de visualizar a simple vista que se requiere el fondo de ojo y la lámpara para el diagnóstico el radiomio cardoma múltiple que esto sí está presente desde etapas prenatales que lo característico es que involucione de manera con la edad puede o no dar síntomas puede dar síntomas tanto de arrimia por un gol por quinson white o puede dar síntomas si están a nivel septal de insuficiencia cardíaca pero por lo general puede no dar síntomas pero sí es importante porque es uno de los criterios diagnósticos prenatal de esclerosis tuberosa o sea si un niño tiene un radiomio cardíaco la sospecha de esclerosis tuberosa es alta lo mismo con el angiomiolipoma renal que es otro de los criterios diagnósticos mayores que importa puede dar síntomas compresivos pueden sangrar fácilmente pueden dar hipertensión y shock también después a nivel esto puede esto generalmente está presente no al nacimiento sino más adelante de infancia en adelante y esto es a nivel pulmonar que eso sí es más adelante también no es al nacimiento y después de los criterios más importantes mayores que sí están presentes en nacimiento son las displasias corticales que se pueden dividir las alteraciones en displasias corticales nóbulos uepenimarios y astrositomas celulares gigantes las displasias corticales que son típicas de esta enfermedad uno las ve según la edad del niño si hace una resonancia como eso varía en función de la mirinización ¿se acuerdan que la sustancia blanca se miriniza y termina de mirinizarse hacia el final del segundo año entonces con una hora de resonancia las características pero lo típico es que después de los dos años se ven esas imágenes los tubores corticales que son hiperintensos en T2 que son acúmulos de neuronas dismórficas que generan una alteración de la sustancia blanca tanto intra y de la mielina o sea que está tanto dentro de los tubores como alrededor con el mayor riesgo de epilepsia que eso conlleva y también las alteraciones cognitivas y de conducta son frecuentes en niños con esclerosis tuberosa y están vinculadas a todas esas alteraciones que se producen a nivel de la sustancia blanca cerebral los nódulos subependimarios son otro de los criterios mayores que son tumores benignos que se desarrollan a partir del revestimiento ependimario de los ventrículos laterales que tienen esta localización principalmente y que algunos de estos nódulos aumentan de tamaño se tienden a calcificar y los que se calcifican tienen más riesgo de tener una transformación a lo que sería un astrositoma de células gigantes si ven este por ejemplo si comparamos la foto anterior con esto este aumento de tamaño de un nódulo subependimario que realce con contraste y que se pueda establecer un aumento entre varias controles a nivel de la resonancia es altos ambientes sospechosos a un astrositoma subependimario y es importante el seguimiento en estos niños además de que porque puedan dar síntomas compresivos de hipertensión endocraniana o hidrocefalia o lo que fuese este actualmente hay tratamiento esto era un poco para mostrarles la transformación que podía dar pero a nosotros en la cátedra hubo un paciente en realidad que lo interesante que fue el primer uso de verolimus que son estos inactivadores de la vida del emetor que justamente lo interesante de este niño era que era un paciente que tenía el diagnóstico de esclerosis tuberosa tenía 6 años por las manchas por haber tenido un radiosarcoma un radios un radios un radios un radios un radios cardíaco pero lo interesante es que era un niño que no tenía convulsiones era un niño que iba a marchar a un desarrollo normal pero si en sucesivos un día empezó con cefalea vómitos el aumento de impresión endocraniana se realiza esta tomografía que muestra una masa importante con el pensamiento de que esto era un astrositoma de ser un cega se hace la resección quirúrgica que no fue completa y esta abajo es un poco para mostrarles que bueno que se insistió en que el neverolimus estaba publicado que disminuiría francamente los tamaños de estos tumores y bueno evidentemente en este niño hubo una reducción importante del tamaño es un niño que está asintomático al momento actual que obviamente que los controles deben ser seriados pero sí hubo una reducción de más del 50% de la masa tumoral y sigue sin síntomas bueno esto era un poco para resumir que en la closis tuberosa no todas las manifestaciones están presentes desde la lactancia que algunas y otras no pero bueno eso ya lo fui comentando a medida que fuimos viendo las imágenes y de los criterios diagnósticos menores son estos otros que no son tan frecuentes pero bueno hay que tomarse en cuenta que son lesiones cutáneas hipomelanóticas en confeti menores a 5 milímetros los hoyuelos múltiples en el esmalte dentario los fibromas intraorales la placa crómica en la retina quista renales múltiples y la mortoma en la reina el diagnóstico definitivo se hace con dos criterios mayores un criterio mayor y dos menores y el diagnóstico posible con un mayor o dos o más criterios menores y recordar que el criterio genético se incluye en el nuevo consenso como tener una mutación ya sería diagnóstico ¿está? esto era un poco para resumir la closis tuberosa no sé si algún comentario o alguna pregunta ¿está el auditorio o del resto del interior? no hay preguntas el interior ¿escuchan? ¿cómo salía el limus? ¿cómo se ha aprobado? se actúa a través de la vía del inventor en realidad no está aprobado por el Fondo Nacional de Recursos para este tratamiento pero sí acá en el hospital se consiguió que se pagaran es el único caso que hay ese paciente pero no está aprobado para este tipo de tumores por el Fondo Nacional de Recursos pero sí fue una única experiencia y fue buena y de hecho cada vez según donde repase donde se busque la biografía los criterios antes se tomaba que eran masas de un centímetro los EGA que realizaban con contraste y en realidad las últimas publicaciones masas de 0,5 que vos demuestres que hubo un crecimiento o que realizan con contraste ya serían altamente sugestivas y bueno se sabe que el aerolimus fue efectivo en la reducción de tamaño también aparte tiene como efecto en realidad las publicaciones son para los EGA pero como beneficio secundario se vio que hay reducción de los renales y los efectos adversos que hay que controlar la defunción del hepático y otras cosas en realidad en este niño no presentó ningún efecto adverso fue bien tolerado ¿no? hay algunos casos también que usan la crema para los angios y bromas hay algunos casos que a veces le disminuyen le disminuyen sí porque a nivel estético que no son perdidos hola ¿la escuchan de Paisandú? sí ah bueno buenos días solo para decirles que sí que acá se escucha perfecto qué bárbaro ¿alguna pregunta ¿alguna pregunta de Paisandú? ¿qué le pregunté? espera preguntarle en base se escucha a Paisandú ahora Paisandú hola yo quería preguntar eso de la crema cuál es la droga que se utiliza digo hay algunos casos de ensayos acá no hay no sabía por eso va impecable gracias bueno seguimos el tercer caso clínico es una adolescente de 12 años sexo femenino el motivo de consulta fue cefalea vómitos y tendencia al suelo de la enfermedad actual comenzaba tres días previos a la consulta con un episodio de cefaleas occipitales que calmaban con analgésicos y el día del ingreso agregó vómitos explosivos disminución de fuerzas del miembro superior izquierdo confusión y disartria no había presentado convulsiones no había tenido fiebre no había tenido traumatismos de antecedentes personas esa paciente era portadora de un síndrome de Struth-Weber con una epilepsia estructural no había antecedentes familiares a destacar y del examen físico se destacaba que estaba vigil pero con una desorientación temporo-espacial un glasgo de 15 y a nivel de pares neuromuscular había una me parecía en mi cuerpo izquierdo sin rigidez de nuca esta es la paciente que como pueden ver tiene toda esa el angioma clásico del síndrome de Struth-Weber en vino de Oporta que bueno que compromete la primera y la segunda rama de trigé la idea ahora es un poco hablar del síndrome de Struth-Weber pero en este caso bueno con el planteo de que podía ser un stroke-like se realizó una resonancia que las secuencias más interesantes para ver en esta línea eran el SWI que permite ver las calcificaciones a nivel de la alteración leptomeningia el T1 con gadolinio que permite ver justamente el realce a nivel de la angiomatosis leptomeningia esto es un poco más de la misma y la atrofia que uno puede ver si compara el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo a nivel de la difusión lo que se había era una a nivel temporoparietal había un aumento rezaba un poquito en difusión en comparación con el ADC lo que permitía plantearse que hubiera algún evento transitorio isquémico en ese momento una alteración a nivel y bueno y si uno comparaba la segunda y la primera resonancia porque esta niña se mantuvo como en ese estado con esa alteración de conciencia varios días y con la mi parecia si uno comparaba una primera con una segunda resonancia había una mayor captación en realidad a nivel del contraste en la zona en esta zona que era donde la difusión se veía esa alteración lo que sí era compatible con el planteo de stroke like entonces ahora vamos a hablar un poco de stroke like pero era ese caso para atraer un poco a la enfermedad es una enfermedad que es congénita pero no es hereditaria es esporádica tiene una incidencia entre 1 a 20 mil a 50 mil recién nacidos vivos hay un desarrollo anómalo a nivel del lecho vascular primitivo con una vascularización excesiva a nivel de las leptomeninges que altera la microvasculatura venosa y que a su vez eso lleva atrofia cerebral y calcificaciones las manifestaciones clínicas clásicas son a nivel facial el nebo angiomatoso la mancha mino aporto característica que en general afecta el territorio de la primera y la segunda rama del trigémino que es homolateral a la afectación meningia que está presente desde el nacimiento y que genera obviamente comorbilidad estética puede haber mancha con angiomatosis leptomeningia del mismo lado puede no haber mancha y haber solamente angiomatosis leptomeningia o pueden asociarse las dos cosas eso define los tipos que después vamos a ver a continuación de las manifestaciones otras las oculares se asocia con angioma coroideo con heterocromía del iris con glaucoma que en la larga puede llevar atrofia óptica y sedera por lo que es sumamente importante los controles oftalmológicos y a nivel neurológico como dijimos se asocia con angioma leptomeningio que puede ser de extensión variable que si bien no guarde relación con la lesión cutánea si la afectación leptomeningia mayor va a ser que tenga mayor alteraciones a nivel neurológico mayor riesgo de epilepsia mayor riesgo de hemiparesia mayor riesgo de stroke esas son las comorbilidades la cefalea que es más frecuente incluso en los pacientes con stroke like las crisis epilépticas el retardo mental la hemiparesia contralateral a la lesión leptomeningia y la hemianopsia monoma a la lesión por alteración occipital entonces los episodios de stroke like son característicos de este síndrome que se atribuye porque hay una estasis venosa en la zona de la malformación leptomeningia que bueno que puede llegar a trombosis repetida con infartos recurrentes y deterioro neurológico progresivo está en esta niña el planteo era bien coherente más con el antecedente un poco para repasar a nivel de la resonancia lo que se ve que ya vimos igual en la secuencia que presentamos de la niña de la atrofia a nivel de parenquima cerebral del lado afectado con una alteración también a nivel del liprobe craneal la malformación angiomatosa que es importante la técnica es en T1 con contraste esa es la mejor secuencia para ver el aumento del contraste a nivel de la alteración leptomeningia y bueno también se pueden ver otro tipo de anomalías como el aumento del peso coroideo homolateral de la lesión y calcificaciones la clasificación en tipo 1 2 o 3 es según si hay el tipo 1 es el angioma facial en vino o porto en el área trigeminal más el angioma leptomeningio con o sin afección ocular el tipo 2 es cuando ahí está el angioma pero no está el leptomeningio con o sin afectación oftalmológica y el 3 es cuando está solo la angiomatosis leptomeningia aislada y después un poco un tema que es discutido pero que en estos pacientes que aparecen cefaleas y episodios tipo stroke-like el uso de aspirina a dosis bajas de 3 a 5 miligramos kilo día se vio que es beneficioso en reducir nuevos episodios por lo que en esta niña se inició el tratamiento con aspirina y de hecho se mantuvo y esto fue el año pasado y anecdóticamente este año presentó un nuevo episodio de iguales características que también esa alteración de conciencia la mantuvo durante 3 a 5 días y se aumentó la dosis de aspirina como meditaba 3 miligramos se aumentó 5 pero bueno esto es controvertido pero si se han visto en las últimas publicaciones los beneficios de la aspirina en estos pacientes no sé si me queda algo de estrujador es interesante el hecho de que se ve en la resonancia estructural y no en la angiorresonancia que eso es lo que a veces pensamos en lesión vascular pedimos angiorresonancia y que no aporta para evitar hacer exámenes necesarios por eso es la técnica en la resonancia convencional y el T1 con contraste es lo que tiene que pedir T1 con contraste es un problema a veces cuando hay un lactante muy chico que no quiere usar el contraste pero bueno este hecho lo justificaría exacto Yo es la primera vez que escuché el término stroke-like no sé si podés explicar un poco Bueno el stroke-like es cuando aparecen lesiones en realidad de mecanismo que son por isquemia en realidad pero no en un territorio vascular de una arteria como las stroke eventuales o sea tenés la clínica tenés la hemiparesia la clínica de stroke pero no es que sea por una oclusión vascular típica o sea lo vas a ver puede aparecer en esto en los pacientes con enfermedades mitocondriales o sea ves la alteración pero no es por una éstasis más que nada o trombosis en este caso por ejemplo en la zona venosa donde está el bueno es porque hay una oclusión vascular específica en una rama arterial conocida como ves en un stroke clásico no sé Ariel si querés decir algo más de eso no por eso digo a veces no que se haya obstruido ¿no? una arteria en base que está así puede haber a veces citotóxicos vasogénicos en patologías mitocondriales en esta parece que fuera algo tipo cerebro vascular y en el fondo inicialmente no lo es por definición que es la fusión ¿no? de un vaso diario de nosotros lo otro que me parece importante es que es bastante con mucha derivación lo decía muy bien este recién explicando el tema que hay muchos niños que tienen angiomas de cara o algo a veces en frente ¿no? y es común la derivación del neuropediatra a ver si tienen esto y a veces bueno vienen un poco los padres con mucha preocupación porque ya le hicieron algo y bueno entonces lo que decía que tiene que comprometer el territorio trigeminal y sobre todo siempre se decía que tiene que comprometer el párpado superior ¿no? si no toca puede ganar toda la cara puede ser bilateral o algo pero habitualmente el párpado superior tiene que estar comprometido desde la primera rama y lo otro importante es que es plano y que no progresa ni regresa o sea que a diferencia de los angiomas más comunes digamos que van retrocediendo este se mantiene que eso en el tiempo de si otra en la conversa de pediatría también la mancha salmón que en realidad es más a nivel más central que bueno que eso es muy frecuente en los recién nacidos y que después va involucionando este que bueno no que esto permanece y cuando tiene el compromiso como decía Eugenia recién acordarse de la evaluación oftalmológica ¿no? más allá de también de buscar la angiomatosis de la meningia porque ha habido un caso que tenía el angioma no tenía el angioma facial no tenía la angiomatosis de la meningia y sin embargo el paciente nunca había sido visto por el oftalmólogo y no había sido por el salvo si había una pérdida de la visión importante y estos pacientes muchas veces son esos casos que cuando es más cuando tiene una primera crisis suave son los pacientes que tienen una epilepsia de difícil control con lo cual si llega a tener una crisis ya el tratamiento y la evolución de su epilepsia no es sencilla ¿no? es más en alguna época era una de las pocas condiciones de que teniéndola uno podía llegar iniciar un tratamiento antiepiléptico antes de tener crisis cosa que es muy controvertida y ha sido muy discutida pero había unos autores que si asistían a Stuart Weaver diagnosticado y confirmado no esperaban que tuvieran una crisis más allá de la necesidad de la cual el alto potencial de epileptógenos exacto y es una de las cosas que son las que sellan el pronóstico en estos niños ¿no? la principal morbilidad de la epilepsia o los episodios estos de Troullai bueno y después acá no tengo tantos casos pero no podemos dejar de hablar de lesiones hipopigmentadas ¿no? que se distribuyen a lo largo de las líneas de Blaschkow que son en realidad las líneas de Blaschkow o la vamos a ver bien que son pero hay entidades de estas enfermedades neurocutáneas como la hipomeranosis de hito ¿no? o la incontinencia pigmenti que comprometen estas líneas que la describe Blaschkow en el 901 que justamente si uno las mira a nivel de la espalda aparecen con forma de B invertida y a nivel del tórax pueden ser con forma de S en el abdomen o con forma de U invertidas en la región superior del tórax que no siguen estructuras vasculares neurales ni linfáticos ni dermatomas ¿no? lo que sí son siguen vías de desarrollo embronarios de las células ectodármicas entonces dentro de estas dentro de las enfermedades que cursan con lesiones hipocrómicas ya vimos la esclerosis tuberosa y ahora principalmente vamos a hablar de la incontinencia pigmentaria y la hipomeranosis de hito ¿está? del Menkes no porque ya era como mucho pero bueno de estas dos sí dentro de la hipomeranosis de hito entonces es una hipopigmentación de la piel que va siguiendo estas líneas de Blaschkow que tiene un sustrato genético que no es homogéneo ¿está? puede haber un mosatismo somático o germinal la mayoría de los casos igual son esporádicos esto es importante para cuando se pide el consejo genético los que tienen riesgo son a nivel del mosaicismo germinal los que tienen riesgo de dar un porcentaje muy bajo de estos casos el fenotipo es variable ¿está? es frecuente es más frecuente de lo que se cree y está en algunas publicaciones es el tercer síndrome neurocutáneo en frecuencia es más frecuente algo más frecuente en mujeres no hay una clara predominancia de sexo pero es un poco más frecuente en mujeres puede haber tanto alteraciones del sistema nervioso como otros órganos dentro de los criterios diagnósticos los que son sine qua non son estas lesiones que ahora vamos a ver un poco más cómo características tienen ¿está? que son congénitas y que no son hereditarias como ya vimos y que pueden estar en más en dos o más zonas del cuerpo tienen que estar estas lesiones para ser criterios sine qua non los otros criterios mayores son anomalías neurológicas o musculoesqueléticas que vamos a ver cuáles son y de los criterios menores son dos o más malformaciones congénitas o anomalías cromosómicas que pueden estar asociadas definitivo acá está cómo se realiza a nivel del sistema a nivel del sistema nervioso se pueden ver varias alteraciones esta diapos quedó mal iba después pero bueno se puede haber alteraciones puede haber hipersi del cerebrero alteraciones a nivel de sustancia blanca de característica como indefinidas que muchas veces describen pero puede encontrarse cualquier tipo de alteración a nivel del sistema nervioso a nivel dermatológico lo que es importante son estas lesiones hipopimentadas irregulares que son congénitas en que un 70% están presentes en el primer año de vida y la mitad de los recién nacidos ya están presentes la localización puede ser en tronco en extremidades generalmente o sea respetan palmas y plantas y mucosas pueden ser uni o bilaterales la morfología puede ser así como mandas o moteados o parcheadas son muchas las formas en que pueden presentarse pueden hacer como espirales también según donde se localicen en la línea de blanco como dijimos ve invertida la forma que sigue la línea de blanco no sobrepasan la línea media y pueden tener y pueden tener otras lesiones cutáneas asociadas puede haber manchas café con leche mancha mongólica etcétera y también pueden dar alteraciones a nivel de las que es el iris el pelo y las uñas es importante la lámpara de wood para todas las enfermedades neurocutáneas no solo para esta cuando son pacientes más que nada de piel clara para detectar lesiones que no son visibles a simple evita con la luz habitual esto es para todos en realidad entonces de los síntomas neurológicos que están presentes en la hipomeranosis de hito el retardo el retardo mental está presente hasta en un 70% de los casos la epilepsia también en un 50% y bueno puede usarse también con autismo y otras manifestaciones hipotonía sordera ataxia macro y microcefalia se acuerdan que uno de los criterios mayores tenía que tener por lo menos alguna de estas alteraciones y dentro de las otras manifestaciones puede dar este aumento alteraciones oculares estereocromía del is alteración del pigmento de la retina otras alteraciones oculares puede dar esto que es un aumento a una hemihipertrofia isilateral a la zona de la hipomelanosis puede dar un hipertelorismo puede dar macro y microcefalia y también se asocia con alteraciones cardíacas genitales etc y bueno esto era para ver que las lesiones en realidad se pueden manifestar de varias maneras en la parte del cuerpo según la distribución que adquieran el patrón eso era un poco para ver la hipomelanosis de Hito que me parece que esta es una entidad que ha generado mucha controversia los porcentajes que tienen alteraciones neurológicas porque las inscripciones originales de Hito tenían un alto porcentaje de alteraciones del desarrollo epilepsia después después cuando se empiezan a ver más cantidad de pacientes que no estaban tan sesgados por los que tenían alguna patología neurológica se habla que el porcentaje de asociación de trastornos neurológicos es menor y ahí empieza a decir no hablemos más de Hito hablemos de digamos de mosaicismo mutáneo y ampliar más el espectro y ahí ese porcentaje tan alto baja sensiblemente yo creo que es una confusión cuando uno sigue hablando de Hito digamos siempre dice bueno este niño con inseguridad va a tener algo neurológico y hoy en día que vemos mucho más pacientes derivados el porcentaje que no tienen patología neurológica es alto también y bueno otra de las alteraciones que cursa con lesiones un poco más complejas es la incontinencia pigmenti que en realidad también como decía Gabriel ha tomado varias definiciones a veces se llaman mosaicismo bueno ahora no me sale pero también la definición en sí ha cambiado del término incontinencia pigmenti es como un continuo de discromías en realidad que entran dentro de estos dos grupos lo que sí es importante tener esto lo traje más que nada porque el año pasado hubo pacientes recién nacidos que no tengo las fotos de ese niño pero que lo derivaban desde el interior del país por todas unas lesiones ampollares en realidad en toda la región del cuello y la cara que se había tratado como algo infeccioso y que bueno tenía además una hipotonía un trastorno en la delusión en otros elementos y cuando lo vimos nos pidieron la consulta y en conjunto con los dermatólogos llegamos a la conclusión de que bueno que era padecía este síndrome es un síndrome que afecta no solo a la piel sino también a las uñas los dientes la retina del sistema nervioso que tiene una herencia autosómica dominante ligada al X y que fue es fatal en los varones obviamente afecta a mujeres está dado la mutación del gen nemo que también es toda esta parte de las rasopatías entra en todo este conjunto de enfermedades tanto de supresión tumoral como de alteraciones de proliferación también tiene una frecuencia de 1 cada 40.000 es más frecuente en caucásicos y las lesiones iniciales ya están presentes desde el nacimiento y ahora quiero que vean cómo son porque pasa por ese estadio según la edad del niño la primera etapa es esa etapa inflamatoria lineal que era lo que tenía este niño eran lesiones como bien inflamatoria como vesículas ampollas eso es lo primero que uno va a nacer que luego se van haciendo una etapa hiperkeratósica seguida por una etapa hiperpigmentada que más sobre el final de la niñez 10 años es que se pueden ver estas lesiones con hiperpigmentación que siguen las líneas de Blasco pero es como importante tener en cuenta que pasa por distintos estadios entonces las manifestaciones clínicas de la hipomenosis de la incontinencia pigmenti son las lesiones que siguen la línea de Blasco en esas 4 etapas la erupción eritema ampollosa que es lo que se presenta al inicio que puede durar hasta un año y se manifiesta de manera recurrente luego aparece esa etapa del eritema rucoso que aparece meses o años después la hiperpigmentación que no va a estar en el recién nacido que va a estar en la evolución más que nada a los 10 años o más el último estadio que es la hipopigmentación que ahí también se puede hacer con pérdida de pelo que no se ven todos los niños hay niños que no tienen ese estadio se puede ver alopecia alteración de los dientes de las uñas de la retina en el pecho puede haber ausencia de mamilas ausencia o mamilas extras y a nivel del sistema nervioso también otras complicaciones epilepsia fasticidad retardo microcefalia y ataxia entonces dentro de los criterios mayores están estas lesiones de los menores las alteraciones en otras en otras maneras hoy las adjudicaciones vasculares retinianas esto era como para nada más como para resumir un poco este trastorno para saber que bueno que hubo un caso hace poco y que nos llamó la atención esa o sea pensar en los niños que tienen ya que nacen con eso dejar todo lo infeccioso o sea con lesiones en piel siempre pensar en que puede estar vinculado con alguna de estas enfermedades neurocutáneas no sé si y bueno y por último para terminar también es un poco anecdótico hace unos años que tampoco tengo las fotos de ese paciente la tenía en otra computadora pero si un niño tenía me acuerdo 7, 8 años había debutado con una primera convulsión en la epilepsia y era un altísimo riesgo social era un niño que no se controlaba en salud y el examen físico me acuerdo que por ahí le habían puesto el hombre lobo porque era eso tenía un lunar gigante todo con pelos por todos lados y bueno lo vemos por primera vez que era un era un horror en realidad por lo tardío que se había hecho este niño estaba perdido de fuera del sistema y bueno el diagnóstico nuestro planteo fue de que tuviera una melanosis neurocutánea que eran muy parecidas las lesiones a las que tienen en esta foto y por eso lo traje en realidad ¿qué es? es un trastorno congénito raro poco frecuente esporádico que puede afectar a ambos excesos por igual y que es la presencia de melanocitos el aumento de la proliferación de melanocitos en el sistema neurocentral asociado a un nebo melanocítico congénito gigante que para decir eso tiene que ser mayor a 20 centímetros en el adulto y en los niños se considera cuando son chiquitos si por ejemplo es en la región de la cara tiene que ser mayor a la palma a una mano o si no que abarque más del 5% de la superficie corporal del niño ¿por qué es importante esta patología? porque 30% de los enfermos que tienen este nebo gigante desarrollan un melanoma leptomenigio o sea la asociación está entre que tienen la melanosis cutánea tienen melanosis a nivel sistema nervioso central pero a su vez pueden malignizarse entonces es importante tenerlo en cuenta porque son de muy mal pronóstico y bueno pueden tenerlo característico son múltiples las formas de cómo uno lo puede ver en piel pero es un nebo gigante con esas características y o varias lesiones satélites alrededor y que generalmente lo que se dice es que si estos nebos no están presentes en la región de la línea media posterior cara, cuello es raro que asocien es poco probable de que asocien una melanosis neurocutánea o sea que tengan melanocitos a nivel de sistema nervioso ¿está? si uno hace una resonancia lo que encuentra son estas imágenes que predominan son hiperintensas en T2 que predominan principalmente a nivel de lo que es la región de los tálamos a nivel temporal amígdalas y cerebelos que cuando uno ve que hay un crecimiento importante puedes sugerirle que bueno que eso haya sido una transformación maligna a un melanoma ¿está? y bueno las manifestaciones neurológicas son múltiples puede dar desde síntomas puede dar hipertensión endocraniana convulsiones síntomas de compresión medular porque no solo crecen o sea de todas las meninges la parte de los melanocitos que crecen entonces puede verse en cualquier parte del sistema nervioso y puede dar déficit motores puede dar convulsiones puede dar elemento de hipertensión endocraniana y esto es importante ¿no? 62% de los enfermos que tienen melanosis neurocutánea van a desarrollar un melanoma leptomeningio por eso es importante el seguimiento de estos niños de forma muy seriada y cuando aparecen convulsiones o cuando aparecen síntomas eso ya sella como el pronóstico por más de que no tengan un melanoma leptomeningio y se dice que el pronóstico a tres años ya va a ser mal por más de que no tengan un tumor maligno y entonces bueno un poco para recordar que el diagnóstico se debe considerar en todo paciente con un nebus melánico gigante congénito que el pronóstico no es bueno que los síntomas neurológicos son frecuentes en los primeros dos años de vida y en la segunda década y que cuando aparecen ya sella en un mal pronóstico y que la resonancia es el método incruento diagnóstico que hay que realizar al diagnóstico y en el seguimiento y bueno gracias 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 aplausos